Música Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Somos Córdoba, el programa institucional de la Gobernación de Córdoba, donde les informamos sobre la gestión y los avances de la Administración Departamental. Música Bajo el lema, cumpliendo la promesa, construyendo la prosperidad, el gobernador Alejandro León Muscus presidió la jornada de rendición de cuentas, en donde la comunidad cordobesa pudo conocer de primera mano las acciones ejecutadas por la Administración Departamental durante la vigencia 2013. Música En materia de mujer y género, se han hecho inversiones importantes. Yo quiero, antes de iniciar, rescatar un programa interesante que tiene la Gobernación y que nosotros hemos afianzado en estos dos años, y es la Casa de la Mujer. Y hoy está sirviendo de modelo para que muchas gobernaciones y alcaldías de ciudades, capitales o municipios grandes en nuestro país, han podido venir, revisar el esquema o la forma para poder replicarlo en sus respectivos territorios. Si mal no estoy, me corrigen, en este semestre se capacitan 4.000 o 3.300 mujeres aquí en la Casa de la Mujer, aquí en el municipio de Montería. Es un proyecto muy importante, no sé si de pronto ahí está pues, como es un barrido sobre la ejecución presupuestal, quería resaltar ese proyecto. Y ahí llegan mujeres desplazadas, mujeres cabezas de hogar, sin ningún tipo de oportunidades. Nosotros las capacitamos para que puedan tener esa herramienta y generar pues con esto empleo, generarle oportunidades a muchas personas que no tienen en otros escenarios la posibilidad de acceder a este tipo de beneficios. Bueno, aquí están una de las acciones que se han realizado. En materia de adulto mayor, estamos en fortalecimiento de seis centros de adulto mayor. Estas inversiones, para que ustedes las tengan también presentes, nosotros las giramos a los municipios o a los centros asilos o centros de paso, centros de vida, me disculpan el lapsus, para que ellos sean los que lo administren. Nosotros recaudamos el dinero y lo transferimos inmediatamente. El asilo de Montería, el asilo de Planeta Rica, el centro que está ubicado en Sahúm, todo eso funciona con la ayuda de la gobernación departamental de estos recursos que se acaban de señalar. Por supuesto, nosotros no tenemos injerencia alguna en el manejo de los mismos, simplemente cumplimos con nuestra obligación de recaudar y ayudarlos a que puedan atender dignamente a todos los adultos mayores del departamento. En la Secretaría de Juventud, se fomentó y emuló la política pública de juventud, fortaleciendo los consejos municipales de juventud. Nosotros fuimos el primer departamento, tuvimos 30 consejos municipales de juventud, 14 oficinas de juventud, y se dio asistencia técnica a 30 municipios en esta materia. Como ven aquí, los recursos que se han invertido, muchos vienen de Cooperación Internacional, Colombia Solidaria, Alcaldía de Pueblo Nuevo, que ha sido aliada en esta materia, le ha dado la importancia a la juventud en su municipio. En materia de seguridad, un eje importante en nuestro departamento golpeado por la violencia. Aquí estarán las cifras, lo que se ha invertido en materia de derechos humanos, en la prevención a la vulneración de los mismos en 10 municipios, en materia de seguridad y participación ciudadana, 260 familias indígenas y afrocolombianas de 17 municipios, se capacitaron en competencias productivas y organizacionales, formación socioempresarial para comunidades indígenas, prevención de la violencia de género con un enfoque diferencial. A veces ustedes verán que en la Secretaría de Mujer está ese proyecto y nuevamente lo encuentran, quizás en la Secretaría de Interior, este tiene un enfoque diferencial, porque se brinda ya aquí como herramienta jurídica para la prevención de la violencia de género a 300 mujeres de las redes, como ustedes ya ven aquí, afro, no de la comunidad en general, y eso es lo que hace su aplicación diferente. Se entregan herramientas para patios productivos, alojamientos transitorios para las personas desplazadas, víctimas del conflicto. 5 mil millones se le entregaron a la Fuerza Pública el año anterior, a la Policía, al Ejército, a la Infantería de Marina, al CTI en dotación, en vehículos, en todos los requerimientos que ellos lo hicieron. Siempre vemos resaltar la relación armónica, fluida que hemos tenido con la Fuerza Pública y el esfuerzo que ellos hacen día a día por garantizarnos el ejercicio de nuestros derechos. Es una labor verdaderamente titánica en nuestro departamento, a veces empañada por la ingratitud de algunos y a veces empañada por una que otra manzana podrida que existe no solo en la policía, en el Ejército, sino en cualquier entidad pública. Pero ustedes, los soldados, nuestros policías, se levantan todos los días poniendo en riesgo su vida por garantizarlo de nosotros. Y ustedes saben que como gobernador siempre he correspondido y siento que la Fuerza Pública lo ha hecho con mucho valor en Córdoba. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Somos Córdoba, el programa institucional de la Gobernación de Córdoba. Regresamos con Somos Córdoba, el programa institucional de la Gobernación de Córdoba. La labor de la Secretaría de Hacienda en un departamento con tantos problemas económicos como el nuestro es difícil. Se registraron, ahí están los ingresos, se aumentó en 13.29 el presupuesto y una ejecución de ingresos frente al presupuesto definitivo proyectado para esta vigencia del 90%. Esta notable mejoría obedece al fortalecimiento institucional trazado como estrategia del gobierno departamental. Aquí están las cifras en cuanto a las transferencias, SGP, lo que corresponde del presupuesto, el aumento que se ha dado. Estos recursos se destinan a educación, salud y agua potable. Aquí están los ingresos de capital, los recursos propios tributarios y no tributarios, los crecimientos que se han tenido. Los ingresos tributarios muestran un aumento creciente. En el año 2012, del 7.65 y en el año 2013, del 8.84. Consolidando un crecimiento superior entre los dos periodos del 8% debido fundamentalmente al aumento del impuesto de registro. Ustedes recordarán lo que tuvo que suceder para que este impuesto aumentara varios registradores detenidos porque no estaban reportando estos ingresos a la Gobernación de Córdoba. El impuesto sobre vehículos automotores que aumentó gracias a una campaña de la Oficina de Renta, la Oficina de Fiscalización, en general a todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Pues el impuesto al consumo y las estampillas ahí están también con su reporte establecido. Se hizo también revisión de normas que regulan los impuestos departamentales, modernización de los procedimientos tributarios. Eso le facilita al ciudadano acceder a realizar el pago y pues todos los trámites que debe adelantar ante la Gobernación, ante la Secretaría de Hacienda, control de evasión y contrabando de licores. Pudimos suscribir ese convenio tan importante con la Federación de Departamentos para poder atacar uno de los peores enemigos que tiene la clase honesta y trabajadora, que es el contrabando. Y los resultados han sido importantes. Por supuesto, dada la naturaleza del mismo, se enfocan más que todo en licores y cigarrillos. Toda vez que estos recursos vienen de un convenio que se suscribió entre los gobernadores hace algún tiempo con la Philip Morris por unos pleitos que tenían pendientes y parte de esos dineros se destinan a la lucha contra el contrabando. Victorias tempranas. Tenemos el Estatuto de Renta aprobado por la Asamblea Departamental. Tenemos el Fondo de Educación para la Prosperidad que debe arrancar a funcionar este año. Esto es para los estudiantes de escasos recursos, estudiantes de educación superior. Ya tenemos 1.074 millones. Son una especie de subsidios que les vamos a dar a estos estudiantes de escasos recursos para que puedan sufragar los gastos de transporte y en general para que puedan permanecer en las instituciones de educación superior. Reducción del impuesto de deshuello en un 14.2. La gente se quejaba que en el departamento de Córdoba estaba la tasa o el impuesto más alto de deshuello de toda la región y que por eso mucha gente iba a sacrificar su ganado en Caucasia o en Sucre. Bueno, ahora está a la par. Así que no tenemos ningún tipo de justificación. Bueno, tenemos otro ítem que es la modernización de procedimientos tributarios, sistema de recaudo, liquidación, sistematización del impuesto de registro. Ya se pueden hacer vía internet. En Montería, desde el 2013, la gente tiene la ventanilla única del registro, es el BUR, en cualquiera de las tres notarías, sin tener que ir a la oficina de renta y acudir a los recibos. Este servicio está desde el año anterior. Se suscribió un convenio con el superintendente de notariado para esta materia. Aquí están otros de los avances. Nueva oficina de atención al contribuyente. Los impuestos se pueden cancelar desde cualquier parte del país. Esto es importante porque aquí cada rato llega la persona. No es que yo le di la plata a un tramitador y llega con un recibo falso. Ya no pueden decir que estoy muy ocupado, que no tenía tiempo y por eso acudí a un tercero para que me cobraba no sé cuánto. Aquí ya no hay justificación de esta naturaleza. Todas las personas pueden hacer, los que no tengan tiempo lo pueden hacer desde su casa, desde su trabajo, pueden pagar todos los impuestos. Entonces esto, y hemos habilitado también puntos de recaudo cuando están las campañas en su momento para facilitarle el acceso a las personas. Controla la evasión de impuestos y contrabando de licores y cigarrillos. Aquí están las acciones que se han realizado, las campañas que se han hecho. Una cámbiate de bando, no al contrabando, con una compañía de sensibilización que se hizo el año inmediatamente anterior. Transparencia y eficiencia en la ejecución del gasto. Gastos del año 2013 fueron 794 mil millones, mostrando un aumento del 10% frente al año 2012, y un nivel de ejecución presupuestal del 75, casi 76%, inversión social de un 75%, reflejando un aumento en esta materia de un 16% frente al año 2012. El 88% de los compromisos, para que ustedes sepan, porque a veces dicen, son 700 mil millones que maneja el gobernador y no me ha hecho un pavimento aquí frente a mi casa, y eso que yo voté por él. Ya les explico qué es lo que pasa. El 88% obedecen a compromisos del sistema educativo y salud, y un 3% de toda esa plata, agua potable y saneamiento básico, y un 8.63% a gastos de otra naturaleza dentro de los que están de inversión. La sola nómina, si mal no me falla el cálculo de educación, son más de 330 mil millones de pesos al año. Como pueden ver, es prácticamente más del 50% del presupuesto que uno lleva ante la Asamblea, toda vez que ahí va un sistema aparte, que es el de regalías. Vamos a una breve pausa, y ya regresamos con Somos Córdoba, el programa institucional de la Gobernación de Córdoba. Regresamos con Somos Córdoba, el programa institucional de la Gobernación de Córdoba. Ocupamos el cuarto lugar en los 32 departamentos, con una calificación de 4.8 en el control interno contable, determinado por la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Mejoramiento de la deuda del departamento. Nosotros renegociamos prácticamente todas las deudas que tenía la Gobernación de Córdoba, a unas tasas mucho más bajas. Es decir, estábamos pagando los créditos con unas tasas altas y negociamos todas esas obligaciones y pudimos tener un espacio fiscal para hacer ciertas inversiones y tener, digamos, un poco más de oxígeno en el departamento, en la gobernación. Con esto yo quiero decirle, mire, en este solo punto, con las meras depuraciones que se han hecho, se le ha ahorrado al departamento aproximadamente 25 mil millones de pesos. O sea, nosotros hemos ejecutado en cuanto al presupuesto del acuerdo de reestructuración 50 mil millones, 25 pagados y lo demás correspondía a obligaciones o que no existían o que no estaban bien liquidadas, que es un avance significativo. Más allá del pago apresurado de estos recursos, nosotros lo hemos hecho con mucho juicio porque nos hemos dado cuenta que hay bastante problemas, que si bien ahí está el inventario de obligaciones, no porque existan o porque estén ahí relacionadas, quiere decir que se deban o que esa sea la cuantía que en realidad adeuda la gobernación. Bueno, en materia de regalías, vamos a revisar la apuesta de desarrollo región Caribe y los ejes estratégicos que son disminución de pobreza extrema, gestión ambiental y competitividad. Por ejemplo, en cultura, sé que ahí no han mencionado la biblioteca David Martínez aquí de la ciudad de Montería, que la vamos a hacer completamente nueva, una biblioteca de primer nivel que sé que está allí relacionada en esta gráfica y aquí pues tenemos porcentualmente en lo que se ha invertido. Como ustedes ven, agua potable y saneamiento básico lleva el 35%, desarrollo económico 10%, surismo 5%, educación 20%, medio ambiente 5%, transporte y vía 5%, en cultura también vale recordar el proyecto regional que se va a iniciar en Momil y que fue aprobado y los recursos ya girados a este municipio que fue gestionado por nosotros, que es un proyecto de una importancia mayúscula para toda esta región. Recreación y deporte. Aquí ven relacionados, vale destacar la realización de los Juegos Súperate, intercolegiados nacionales, se realizaron el año anterior y es un ejercicio muy importante porque vincula a todas las instituciones del departamento, a todos los municipios del departamento de Córdoba, todos participaron y mandaron sus delegaciones, involucramos a todos los jóvenes de los 30 municipios de Córdoba en esta apuesta que debemos seguir haciéndolo, apostarle al... esto digamos que aquí rescatable nos confirma Robert, fue la primera vez que los 30 municipios participaron en estos Juegos Súperate intercolegiados donde tuvimos la oportunidad de acompañarlos en algunos eventos. Seguimos mencionando algunos de los programas que tenemos a través del Instituto de Recreación y Deporte Apoyo a las Ligas, 20 Ligas Deportivas, beneficiamos con esto a más de 10.000 jóvenes, dos deportistas de alto rendimiento que están siendo apoyados por la Gobernación de Córdoba. Estos son algunos de los resultados que se han obtenido en materia de deporte y recreación, en cultura. También tenemos metas importantes, bueno, aquí está la construcción del Complejo Cultural de San Pelayo que gestionamos ante el local regional cuyo ejecutor es el municipio de San Pelayo, la construcción del Centro Cultural Regional del Bajo Sinú que está en Momil, la culminación del Biblioparque David Sánchez Juliado que tuvimos que invertir una gran cantidad de recursos para poder terminarlo, la construcción de cinco bibliotecas públicas en los municipios de Lorica, Puerto Escondido, Valencia, Puerto Libertador y Buenavista, Conservación de Patrimonio, Capitación y Dotación en Protección del Patrimonio, la edición y publicación de 24 obras literarias de autores cordobeses y que han sido un éxito entre toda la población, el proyecto Maleta Viajera de colecciones bibliográficas, la implementación de Cine Club en los 30 municipios, proyectos de cultura para el desarrollo para el desarrollo integral, la actualización del Consejo Departamental de Cultura, asesorías técnicas y visitas de inspección a 18 alcaldías de los municipios, jornadas culturales, Sistema Nacional de Información Cultural, CINIC, promoción y difusión de algunos de los eventos. Bueno, aquí está otro de los proyectos, revisión, actualización de ajustes para la Casa de la Cultura de Cienaga de Oro, la construcción del pueblo indígena en la comunidad de Venecia, en el municipio de Tochín, donde también está involucrado el Ejército Nacional. El Ejército tiene también unos programas muy importantes y es involucrarse en todas estas comunidades indígenas con recursos, proyectos como este equipamiento de la construcción del pueblo indígena, ya lo han hecho en otros municipios de Antioquia y esperamos pues culminar este con total éxito. Pasemos entonces a educación. ¿Qué es importante destacar? En nuestro plan de desarrollo establecimos un aumento de por lo menos 9.000 matrículas, 9.000 nuevos cupos para estudiantes. En el solo año 2013 aumentamos 6.059 cupos. Esto es significativo. El Departamento de Córdoba estaba en la cola de los departamentos donde había un mayor déficit o mayor porcentaje de niños sin poder estudiar y así como vamos, creo, secretario, vamos a triplicar la meta contemplada en nuestro plan de desarrollo y es uno de los aspectos más importantes y es garantizar la cobertura y es que todos los niños de Córdoba estén asistiendo a sus clases que estén educando. Otro de los aspectos que no solo opera o se presenta en la educación superior sino también en la educación básica es el tema de deserción escolar. La tasa histórica del Departamento de Córdoba en deserción escolar era el 9%. Es decir, de 100 estudiantes 9 no terminaban el año. Hoy, o por lo menos en el año 2013 esa tasa pasó de 9 que era el histórico a 3.25. Es decir, hoy ya no son 9 los niños que se retiran sino son 3 o 4 dependiendo los que van lo que terminan desertando de su año escolar. La meta por supuesto y lo anhelado es que fuera cero pero es un avance y le reitero no fácil de alcanzar está ligado a otras políticas como por ejemplo la de seguridad alimentaria que con mucho éxito se ha realizado por la gobernación de Córdoba la Secretaría de Educación y la dependencia respectiva. Hicimos un proyecto que se llevó los aplausos y es el 2013 fue su segundo año y ha servido de modelo para que muchas gobernaciones lo realicen o alcaldías certificadas en educación es el proyecto de neuroeducación aquí tenemos la asistencia de como vieron en la presentación anterior bastante concurrida de muchos docentes del departamento esto tiene un enfoque revolucionario en materia de educación esto es para educación preescolar básicamente acá también en nuestro departamento la Secretaría de Educación a través de una dependencia de seguridad alimentaria maneja uno de los proyectos quizás más exitosos que ha tenido el departamento de Córdoba y es el proyecto de seguridad alimentaria complementario a aquel que realiza el bienestar familiar nosotros dispusimos 30 mil millones de pesos de regalías para beneficiar a más de 90 mil niños y niñas de nuestro departamento de instituciones públicas quisiera agradecerle a todo mi equipo de trabajo a los secretarios a la gestora a todo y cada uno de los funcionarios desde la gobernación desde el portero de los conductores los mensajeros a todos y cada uno de ellos porque estas son metas que hemos logrado entre todos y cada uno de ellos ha puesto su granito de arena para poder tener estos resultados sabemos que tenemos muchas dificultades en el departamento de Córdoba pobreza extrema falta de cobertura de servicios públicos deteriorado a red vial sabemos lo que lo que padecemos pero estos son esfuerzos que 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 hay que hacer año a año para ir superando estas condiciones por supuesto agradecerle a Dios a nuestra mi familia y a la gente a la gente que en estos dos años de administración me ha manifestado siempre su afecto su cariño y su respaldo y esa es la energía que un mandatario necesita y le sirve y lo revitaliza para seguir trabajando todos unidos por la prosperidad ¡Gracias! ¡Gracias!